¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, tenía que hablar con vosotros porque estoy literalmente flipando, ¿vale? O sea, estoy literalmente diciendo, ¿qué cojones pasa aquí? Os explico, hicimos vídeo ayer con Buyer, el vídeo lo está reventando, literalmente ya es el vídeo con más likes de mi canal Por mucho del siguiente, o sea, el siguiente vídeo con más likes que tenía, creo que tenía 2.500 Y ya pasa de los 7.500 likes el vídeo con Buyer, o sea, gracias evidentemente a Buyer Pues ayudadme y por querer hacer ese vídeo conmigo, la verdad que aparte nos lo pasamos de puta madre Sobre todo él, que no y tocó pringar, pero y tocará, chaval, estar tranquilos que y tocará Pero lo que me moler aquí, tíos, es que yo, esto no hay una situación común para mí, ¿vale? Esto para mí no estoy acostumbrado a que de repente en menos de 24 horas lleguen más de 3.000 suscriptores al canal O sea, hay una cosa que a mí pues me pongo nervioso y me dice, ¿qué cojones pasa aquí? Y lo ping, porque haz nada, estabas celebrando en un directo con 200 o 300 personas ahí del Prinda House Que llegabais a los 16.000 y bueno, pues ahora mismo somos 19.503 suscriptores, ¿vale? No haz ni 24 horas que subí el reto con Buyer De hecho lo subimos a las 5 y media de la tarde de ayer Y, o sea, es que lo está reventando Y vosotros pues, en comentarios, lo que veo ya que los que lleváis aquí mucho tiempo os mola De que venga peña así guay, en plan youtubers y tal y que hagamos movides Y todos los que llegáis nuevos, estáis pues diciendo que vaya descubrimiento de canal, que os mola mucho el contenido Es más, ya había varios que fuisteis a vídeos de atrás a comentar, pues a decir, hostia, pues mira que vídeo tenéis aquí, no te conocía Vaya suerte que hiciste el vídeo con Buyer, para poder conocerte y tal O sea que, muchísimas gracias tanto a los que lleváis aquí mucho tiempo O a los que lleváis, pues oye, que seáis digamos con cierta antigüedad Y muchísimas gracias a todos los que estáis llegando Y a todos los que, bueno, poco a poco vais viniendo aquí Pues oye, ya se ha rebotado por Buyer o porque os aparezca el vídeo, yo que sé, nom de cojones del algoritmo de Youtube Y bueno, que acabáis aquí, o sea que bienvenidos a todos y muchas gracias a todos Dicho esto, tíos, quería hacer algo especial, porque quería hacer algo especial para los 16.000, para los 17.000, para los 18.000, para los 19.000 Pero es que se juntó todo, se juntó todo y va todo muy rápido y no sé qué cojones voy a hacer con mi vida Porque aparte este fin de semana me toca currar, no sé si tendré tiempo para hacer directos Y me estoy frustrando mucho porque me gustaría poder compensaroslo de alguna manera Entonces, pues simplemente, pues hago un vlog ahora aquí, os lo agradezco Simplemente deciros que estoy flipando, que muchísimas gracias por el apoyo Que Buyer se columpió, pidió 15.000 likes, ya vais por la mitad, no sé si llegaréis o no Pero si llegáis yo creo que ya seréis los putos amos Y a todos los que llegáis nuevos, pues oye, también deciros que hace unos días lanzé un sorteo con Footbeef.com y con Siroco Y que si sois de Asturias o cerca, pues podéis venir conmigo a ver el Atlético de Madrid O sea, el Real Sporting Atlético de Madrid, os lo dejo abajo, ¿vale? En la descripción todo Por si queréis participar Y si sois de fuera, pues oye, que no podéis venir al partido Pero que sepáis que también tenéis la opción de ganar unas gafas de sol de Siroco Que os las dejo abajo también en la descripción por si les queréis ver, ¿vale? O sea, y hay una pijada y es esto de seguir a Footbeef y de dar retweet Y ya está, ¿vale? O sea, que os lo dejo abajo para que los que vengáis nuevos Que a lo mejor no vayáis a los vídeos de atrás o que os lo saltéis o lo que sea Pues que sepáis que hay un sorteo activo y que se sortea pues para la semana que viene O sea, que tenéis tiempo de sobra Sin más, tíos, yo sigo aquí flipando De 19.515 suscriptores ya Si no me marca mal esta mierda Porque sube y baja y hace cosas extrañas Pero no me extraña que lo haga Porque debe estar chiplando el canal por partes Y nada, tíos Pues que muchas gracias Y que vamos para los 20.000 ya Pero como un misil, tíos Nada Flipo, tío, flipo Sois la puta polla Y de nuevo gracias a Buyer, tío Porque que un pavo de más de medio millón de suscriptores Me diga, vamos a hacer un vídeo de Lopi Cago en la puta Vamos a echaros unas risas y que me ayude y tal Pues queráis que no A mí también me, pues oye Hay que darles gracias, tío Porque él no tendría por qué hacerlo O sea, no tiene por qué hacerlo Simplemente lo hizo pues porque somos colegas Y dijo, me venga, voy a echarte un cable Y vamos a pasarlo guay Y vamos a hacer un vídeo de puta madre Y aparte, como le tocó pringar Pues eso que se lleva, ¿no? Pero ya ahí tocara, ya ahí tocara Da ahí cariño a Buyer que tenéis abajo también en su canal Un abrazo a todos, tíos Nos vemos en próximos vídeos Espero que pronto Espero poder traeros directos Espero poder hacer cosas, tío, rápido Para que los que llegáis nuevos Pues os enganchéis aquí a topo al canal Y para que los que estáis aquí Los fieles, los de siempre Pues sigáis disfrutando conmigo Que lo vamos a reventar, tíos Que lo vamos a reventar Un abrazo Nos vemos en próximos vídeos Y nada Chao, tíos, chao Chau, tíos, chao Chau, tíos, chao Chau, tíos, chao Chau, tíos, chao